¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, aquí Álvaro Saavedra, alias Mister Polémicas, trayendo el segmento de peruanos en el extranjero. Más que todo para saber cómo están nuestros seleccionados para las fechas de eliminatorios y también si Gareca los toma en cuenta o no, ojo. Para así, vayamos con el primer jugador de la noche. Pedro Galese, este jugador del Orlando City, jugó una fecha nomás, que fue ante el New York City, equipo de Callens, por la Liga MLS. Lamentablemente cayó goleado 5-0, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 4.7. Ahora, para la segunda fecha, que se juega hoy viernes, que se jugó, mejor dicho, hoy día viernes. Lamentablemente, Galese no ha sido convocado, no ha sido tomado en cuenta para enfrentarse ante el Atlanta United. Enhorabuena, su equipo ganó 3-2. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. El Saint-Étienne de Miguel Trauco. Pues bueno, este equipo todavía sigue con los partidos amistosos y Trauco no ha sido convocado. Pero pese a esto, el Saint-Étienne se enfrentó ante el Clermont y cayó 3-2. Para la siguiente fecha, también fue un partido de preparación. Esta vez se enfrentó contra el Olympique de Marsella. Cayó 2-1. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Marcos López. Pues bueno, Marcos López, jugador del San José. Lamentablemente, fue suplente durante todo el partido ante el Halstown Dynamo por la MLS. Y su equipo empató 1-1. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Que viene siendo Alexander Callens. Este jugador del New York City, que jugó ante el Orlando City, jugó 70 minutos. Y enhorabuena ganó 5-0 su equipo. Su puntuación fue 7.4. Ahora, para la siguiente fecha, jugó los 90 minutos ante el Columbus Crew. Su equipo enhorabuena ganó 4-1 y su puntuación fue 6.9. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Que en este caso, es Carlos Zambrano. Pues bueno, Carlos Zambrano no ha sido tomado en cuenta para estos dos partidos que tuvo Boca Juniors. Los dos fueron para la primera división de Argentina. El primero fue Boca Juniors ante el Banfield. Aquí 0-0 quedó el encuentro. Y en el segundo fue contra el San Lorenzo. Aquí lamentablemente Boca Juniors cayó 2-0. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Gustavo Duranto del Sheriff Tiraspol. Se jugó solo un partido que fue para la fase previa a Champions. Y aquí el jugador ganó con su equipo 3-1. Jugó los 90 minutos y su puntuación fue 9.4 porque hizo un gol. Ojo a eso. Su lugar fue el Alasker, por si acaso. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. En este caso, el siguiente jugador es Miguel Araujo. Pues bueno, lamentablemente el EMEN sigue en partidos amistosos y Araujo no fue convocado. Pero pese a esto, su equipo se enfrentó al Heracles y ganó 4-1. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. El siguiente jugador es Anderson Sondamaría. Que sí, se enfrentó efectivamente ante el Pumas. Jugó 90 minutos. El marcador se mantuvo 0-0. Y esto fue por la Liga MX. Actualmente no se encuentra puntuación para este jugador. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Y es Kluiver Aguilar. Este jugador seguido para el Lomels SK de la segunda división de Bélgica. Se enfrentó ante el BTS. Ganó 1-0 su equipo enhorabuena. Entró a los 72 minutos y hizo una asistencia. Tampoco hay puntuación. No se ha encontrado puntuación para este jugador. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Aldair Fuentes. Pues bueno, este jugador que pertenece al conjunto de Fuenlabrada. Lamentablemente no ha sido tomado en cuenta. Porque efectivamente sí, fue un partido amistoso. La pretemporada que se jugó ante el Getafe. Para mala suerte su equipo. Pese a esto, perdió 1-0. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Quiene siendo el más querido de la selección peruana. Uno de los más queridos también. Yoshimar Yotun. Pues bueno, este jugador del Cruz Azul. No fue convocado. No fue tomado en cuenta para enfrentarse ante el Mazatlán por la Liga MX. Pese a esto, su equipo cayó 2-0. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Y en este caso es uno de los del M. Bueno, sí, efectivamente es Sergio Peña. Pues bueno, tampoco ha sido tomado en cuenta para enfrentarse ante el Heracles. Pese a esto, su equipo ganó 4-1. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Y es Burlamati. Pues bueno, este jugador joven, promesa. Al igual que el club Iber Aguilar. Hubo tres fechas. La primera fue un partido amistoso ante el Cartagena. En una buena su equipo ganó 3-2. Entró a los 68 minutos. Y lamentablemente no hay puntuación. No se ha encontrado. Para la segunda fecha también fue un partido amistoso. Que fue Cotarla de Zaragoza. Aquí su equipo cayó 2-0. Entró a los 67 minutos. Tampoco hay puntuación. Y para la tercera fecha. Que fue ante el Levante. Que fue también para un partido amistoso. Burlamati entró como titular. Ojo, entró como titular. Jugó los 84 minutos. Su puntuación fue de 6.6. Últimamente ha sonado mucho que Burlamati puede ocupar un lugar en el equipo principal del Valencia. Ojo a eso. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Que viene siendo efectivamente Fernando Pacheco. Pero bueno, este jugador fue suplente. Lamentablemente no pudo jugar ante el Chapecuenci. Pese a esto, su equipo ganó 1-0. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Gabriel Costa. Muchos han hablado de este jugador. De que si va a volver a la selección. No va a volver a la selección. Pues bueno, vamos a ver cómo ha leído estas dos fechas. Para la primera fecha, jugó los 90 minutos. Se enfrentó ante el Audax italiano. Fue para la primera división chilena. Su equipo empató 1-1. Y su puntuación fue 6.1. Para la siguiente fecha. Se enfrentó ante el Santiago Wondres. Su equipo goleó 4-0. Jugó los 80 minutos. Su puntuación fue 8.1. Y hizo una asistencia. Ojo. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Que viene siendo Lillard Latorre. Otro del Emen. Que lamentablemente no ha sido convocado para esta fecha. Contra el Gerakles. Sí, ganó 4-1 su equipo. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Que viene siendo Lillard Latorre. Pues bueno, este jugador del Seattle Sanders. Jugó los 90 minutos antes del Sport in Kansas City. Por la MLS. Lamentablemente cayó 3-1 su equipo. Y su puntuación fue de 5.4. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Que viene siendo Jordi Reina. Este jugador del DC United. Se enfrentó ante el New York Red Bulls. Por la MLS. Enhorabuena su equipo ganó 1-0. Entró a los 64 minutos. Y su puntuación fue 5.1. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Santiago Ormeño. Pues bueno. Este jugador que pertenece al conjunto de León. Lamentablemente su equipo cayó goleado 4-0. Ante el Pachuca. Y entró a los 66 minutos. Y su puntuación fue 4.7. Ahora sí, vayamos con el siguiente jugador. Y último. Sí, efectivamente. Paolo Guerrero. Lamentablemente no ha sido convocado. Para jugar la Liga Brasileña. Ante el Atlético Paranaense. Su equipo cayó. 2-1. Ahora sí, para despedirnos. Quisiera enviarle unos saludos a dos suscriptores. Que han estado viendo los videos de Perlantes en el extranjero. Que es a Ernesto Sánchez y a Leonardo Castillo. Un abrazo de gol desde aquí muchachos. Gracias por estar viéndonos. A todos nosotros los de Experiencias Fútbol. Se lo agradecemos. De verdad, en serio. Muchas gracias. Y sigan sumándose. Cualquier duda que tengan. Aquí abajo en la caja de los comentarios. Cualquier acotación también es bienvenida. Para leerlo los domingos en directo. Ahora sí. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.